¡Bravo! 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 La Italia cambió la vida, la gente se podía culurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, Que se hace llorar Al pan de la presión salió un gozar De quien te la quiera consolar Pasa los vientos de reanagestad Más de camino dos días sin verlo jamás La virgina tiene pena y dolar La virgina no conoce el amor Alcantre a la presión salió un gozar Permite que la quiera consolar Dicen que al día y no y se fue Dicen que pasen las noches llorando por él Dicen que pasen las noches llorando por él Dicen que pasen las noches llorando por él Muy bien Antes de que se nos vayan ¿Qué te vayas uno te puede contar? Bueno pues un abrazo muy grande Muchas felicidades